Vengo de una raza notable, por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me llaman loco, pero todavía no se resuelve la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo profundo, si todo lo glorioso, no son sino el resultado de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo alterados a expensas del intelecto general. Quienes soñamos de día, conocemos muchas cosas que escapan a quienes solo sueñan de noche.